Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Azul, or Blue, y ahora les quiero hablar sobre sus comentarios y sus mensajes de MyCrosha, y he recibido muchos, y quiero primero empezar con darles las gracias por contarme sus historias. Miro todo, nomás que no he tenido tiempo de responder. Entonces, para seguir adelante, voy a ser honesto con ustedes. No sé al 100% la razón por la que pude tener la cirugía. Lo que sé es que al tener MyCrosha, yo pasé por mucho trauma, mucha depresión. Estaba súper triste, como a los 4 o 6 años. Entonces, estos, estas fueron unas señales para mi doctora para que empezáramos la conversación de tener la cirugía. Creo que tenía yo como 4 o 6 años, y conocí a un cirujano que me dijo que él más hacía las cirugías con 11 operaciones, y iban a hacer operación tras operación, pero en un periodo de mi vida, cuando iba creciendo, así que se me ajustara la orejita con mi cuerpo que iba creciendo. Entonces, yo sin enfocarme a los 6 años, no estaba pensando en los detalles, ¿verdad? Tú nomás quieres una orejita. Entonces le dije a mamá que sí, que sí estoy listo. Y ella me hizo caso, y este señor ya estaba viejito, su trabajo no era tan bien, pero no me importó. Yo lo que quería al tiempo era estar feliz. Entonces empezamos con quitarme las arginas, y esa fue mi primera cirugía, y le dije a mamá que mejor no, mejor no, porque me daba mucho miedo, y me esperaba. Me esperé un poco de tiempo. Disculpen este pelo, está un poco de loco. Voy a poner una gorra, espérame. A ver, a ver si así se me acomoda. No, mejor no. Ni modo. Le dije a mamá que me esperaba. Entonces, a los 14 o 15 años, empecé a la secundaria que va haciendo la high school, y le dije a mi doctora que ahora sí estoy listo, porque estoy entrando a la etapa de mi vida, donde voy a conocer a mucha gente de diferentes escuelas. Entonces, me quiero sentir con un poco de más confianza, sin ansiedad, sin preocuparme, y eso es lo que hicimos. Empezamos el proceso de la cirugía, y me dijo que había una doctora, una cirujana que tenía que conocer, y la conocí a la doctora que trabajaba en el hospital de The Children's Hospital de Los Angeles, y ella me dijo que era un proceso de dos años, seis operaciones. Me explicó todo con detalle, y ya tenía 15, entonces yo procesaba todo, y me sentía con confianza que me iba a cuidar, que me iba a tratar bien. Entonces, sí, me sentí súper bien, sin dolor. Eran dos operaciones, y luego me esperaba como cuatro o seis meses para la otra, porque una operación tras otra era mucho para mi cuerpo. Y sí hice eso, me gustó su trabajo, eso es lo que me dejó. Como digo, no está al cien, no se parece mucho, mucho a esta, pero sí, de lejos sí puedes ver que, como se le dijo así, que tengo orejas. Y al fin quiero acabar esto con decir que creo que esa fue la razón por la que pude tener la cirugía, por mi salud mental. Y también tuve que encontrarme yo mismo después de la cirugía porque, como digo, no se parece igual, pero yo estaba, yo tenía que enfrentarme con la realidad, que nunca voy a tener oreja. Yo viví la vida diferente a mucha gente. Bájate, ya traje eso. Yo viví la vida diferente a mucha gente. Ustedes con MyCrosha tal vez pueden sentir lo mismo que siento yo, con mucho trauma. Entonces, al tener la cirugía y ver que no me miraba igual, no se miraban igual las orejas, entonces, tenía que yo encontrarme a mí mismo y decir y hablar conmigo como, bueno, pues, qué necesito en mi vida para sentirme más poderoso, más, ¿no? Y sí, me tuve que reenamorar con mí mismo, con el arte, con, con cosas que me gustan, con, con el estilo, con, ¿no? Con, con, con cosas diferentes. Porque, al fin, soy una persona y esta, esta apariencia no más es, como digo, apariencia, apariencia. Lo que importa es lo que tenemos adentro. Y también, si no necesitas la cirugía, si, si no puedes. Entonces, ah, mi, mi pareja me encontró antes de la cirugía y no sé de mí lo que le gustó, tal vez mi personalidad de, de Dios que tengo o, o este piel oído de, de maravilla que tengo. Pero, pero algo le gustó de mí y, y él me decía que no, no le importaba mi orejita. Entonces, ah, entonces, ah, lo importante es que uno se tiene que reaprender a quererse. Ah, porque si no, no buscas adentro, nunca vas a encontrar afuera. Y voy a acabar este video aquí porque ya me dio hambre y necesito que comer. Así que, ponte tu máscara, cúbrete la boca, lávate las manos y cuídate. Y hay que aprender a querernos. Y, y una cosa que me está ayudando ahorita es que estoy escribiendo todos mis pensamientos en una libreta. Y eso es, es, hay que ser el trabajo, el trabajo importante. Ah, y sí. Ok, bye.